Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Bien, continuamos con más información a esta hora. Son las 6 y 50 de la mañana y nos acompaña Graciela Mahuad. Ella es directora del CENIAF y vamos a estar conversando un poco sobre esa atención a menores de edad durante estas semanas que han sido un poco complicadas, por decirlo de alguna manera, licenciada, que vive el país. ¿Cómo están nuestros jóvenes, nuestros menores de edad actualmente? Ustedes los atienden en distintos lugares. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el panorama? Así es. Buenos días, Giselle. Muchas gracias por este espacio. Antes que nada, un feliz día del periodista a todos los periodistas que celebran el día de hoy. Como mencionas, la Secretaría de Niñez ha estado comprometida trabajando en conjunto con la policía, con el Servicio Nacional de Niñez y Adolescencia, atendiendo estos días todas las situaciones que se presentan con niños y adolescentes. Hemos hecho un llamado a los padres de familia para mantener en todo momento la supervisión de sus hijos y estar siempre pendientes de dónde están y evitar que concurran a lugares que puedan poner en peligro su seguridad o su integridad. Si ha visto casos o la policía ha dado información de jóvenes involucrados en actos de vandalismo, jóvenes menores de edad, estamos hablando, en situaciones de lucha o vandalismo, más bien, ¿cómo han manejado ustedes esta situación? ¿Se le ha brindado asistencia? ¿Se ha ido a hablar con los padres? Así es. En los casos en que se han dado situaciones de vandalismo o destrucción de propiedad, se han referido los casos a las fiscalías penales de adolescentes para aquellos adolescentes que han incurrido en esos hechos delictivos. En los casos de los niños que requieren protección especial, se ha trabajado con todas las instituciones que forman parte del sistema de protección para garantizarle a esos niños sus derechos. Si son niños y jóvenes reincidentes en este caso, ¿cómo lo atiende el CENIAF a través también de las otras instituciones para evitar este tipo de situación? Sí, lo más importante es retirar al niño de la situación de peligro inminente y poderle garantizar esa protección. Se hace la citación a los padres de familia quienes acuden a esta sensibilización sobre primero los peligros a los que exponen a los niños, niñas y adolescentes en estas situaciones donde pueden ser víctimas de armas, de violencia, incluso se pueden perder en estas multitudes. Entonces se hace esta sensibilización con las familias. Además de la situación obviamente que vive el país y esta situación de jóvenes que están involucrados en actos de vandalismo, ¿cómo está trabajando el CENIAF también a lo largo del país a través de sus albergues con los chicos y chicas a nivel nacional? Mira, los centros de protección son regentados en su mayoría por ONGs, son de administración privada. La CENIAF ejerce una supervisión y hace las visitas de inspección. En este momento hemos cumplido con el 100% de las visitas de supervisión a nivel nacional a los 52 centros de protección donde primero se ha logrado que la mayoría de ellos tengan sus permisos permanentes de funcionamiento. Ellos han cumplido ya con el decreto ejecutivo 404 del 2020 donde se establecen más de 23 requisitos a aquellas organizaciones que quieran fungir y funcionar como centros de protección. Nosotros no solamente estamos yendo por parte de CENIAF sino acompañados de profesionales de otras instituciones para verificar que se garantice todos los derechos de los niños. Por ejemplo, nos acompaña el Ministerio de Educación para garantizar la escolaridad de cada uno de los niños que se encuentran allí. Nos ha acompañado el CENADIS para verificar que los niños en condición de discapacidad tengan sus carnets de discapacidad. Nos ha acompañado el Tribunal Electoral para garantizar el derecho a la identidad de cada uno de los niños que se encuentran acogidos y nosotros verificamos la situación jurídica de protección para encontrarle al niño una alternativa familiar permanente. En este momento, ¿en qué está trabajando el CENIAF para ir mejorando también o ayudando a la niñez panameña a nivel nacional? En este momento nos encontramos trabajando en todo lo que es prevención a la violencia, especialmente prevención al abuso sexual infantil, con nuestros talleres que realizamos en centros educativos, en espacios que nos han permitido acceder a grupos cívicos para poder trabajar a nivel nacional. Hemos realizado cinco foros dirigidos a profesionales que se llama El rol del profesional ante la sospecha del abuso sexual infantil. Esto para prevenir que este flagelo que deja una cicatriz emocional en la vida de los niños siga ocurriendo. Como es una figura que ocurre a puerta cerrada, sigilosamente dentro de los hogares, estamos trabajando con todos los profesionales que directa o indirectamente tienen que trabajar con niños para que sean agentes protectores en sus entornos de trabajo. También todo lo que es promoción de derechos, ya que el desconocimiento de los derechos de los niños lleva a su vulneración. Y por supuesto, en el fortalecimiento familiar, ya que la familia es el entorno protector por excelencia. Y si logramos que los niños puedan permanecer favorablemente dentro de una dinámica familiar sana, hemos avanzado para que los niños puedan tener un crecimiento y un desarrollo saludable. En este tema, licenciada, ya la Asamblea terminó obviamente sus sesiones extraordinarias, pero se han presentado a la Asamblea Nacional varios proyectos de ley que tienen que ver con este tema de violación a menores de edad. ¿Ha estado el CINIAF trabajando con estas organizaciones que han presentado estos proyectos para verificar y revisar cuál es el mejor para nuestro país? Así es, realmente todos los instrumentos legales que sirvan, no solamente para hablar sobre los castigos, es importante trabajar antes de que ocurra el flagelo del abuso sexual, es decir, trabajar y dirigir nuestros esfuerzos a la prevención. Nosotros estamos siempre dispuestos a todas las consultas, a sentarnos en conjuntos y evaluar con nuestros especialistas en psicología clínica, en trabajo social, y nosotros en CINIAF precisamente que atendemos y damos esa contención emocional a las víctimas, tenemos esa experiencia ya que hemos trabajado con aquellas niñas y adolescentes que han sido víctimas de este flagelo. En este caso, si alguna persona tiene conocimiento que hay abuso, ya sea sexual, ya sea maltrato físico, o ya sea trabajo infantil, en dónde se puede denunciar este hecho o buscar apoyo en este caso. Así es, nosotros estamos, tenemos una línea de denuncias a la que pueden poner la denuncia, igualmente al 104 de la Policía Nacional, para comunicarnos de cualquier situación o reportar cualquier situación en que han sido vulnerados los derechos de los niños. Es importante ya, antes de culminar, ese llamado entonces a los padres de familia para que cuiden o eviten que sus niños participen de estas protestas que a veces pueden resultar un poco peligrosas para ellos. Así es, pues, un llamado a todos los padres de familia a la supervisión en todo momento de sus hijos e hijas. Las familias, el entorno protector por excelencia, evitemos cualquier tragedia, pérdida de vida, cualquier afectación que pueda tener un niño o niña que está en un espacio donde no debe estar, y que siempre supervisen a sus hijos e hijas, evitando que haya una vulneración a su seguridad o a su vida. Gracias a Graciela Maguat, directora del CENIAF, por acompañarnos el día de hoy en Radio Panamá, hablando un poco sobre esa atención a los menores de edad en nuestro país. Que tenga excelente día, licenciada. Gracias, usted igualmente.